¿Sabe cuál fue? Y no es error desde octubre, o sea, yo no le echo la culpa al técnico, yo respeto mucho a los entrenadores. El entrenador planificó muy bien el partido. Dani Luna contra Castillo, el jugador más elemental. Después, Castillo no tuvo por allí un revuelo, de esos que sabe hacer él, hasta que Dani Luna se cansó de seguirlo. No seguirlo, sino coordinarlo, lo marcó de manera coordinada. La mitad de la cancha fue un partidazo de Jaramillo. Y Jaramillo hubiera concretado su actuación de manera maravillosa con ese frentazo que la tiró arriba. Pero no tiene oficio, porque él es un buen recuperador de pelota.